La palabra a la diputada Beatriz Ávila. Gracias, Presidente. Voy a ser muy breve. Pido este apartamento de reglamento con moción de preferencia, ya que el 31 de agosto pasado presenté con otros diputados nacionales una iniciativa que fue impulsada y es impulsada por la Asociación de Periodistas Argentinos, APERA, y que trata concretamente de instituir el día 6 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Remuneración del primer guisamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas, a cumplirse este año, 200 años, de ese importante e histórico acontecimiento. La gesta de Malvinas y la defensa de la soberanía es una prioridad de todos los gobiernos argentinos, sin distinción de banderías políticas. Este es un tema que ya habíamos tratado ya en labor parlamentaria, pero lo quiero hacer público porque me parece que es muy importante poder visibilizar lo que significa Malvinas para los argentinos. Todavía sigue siendo una herida abierta la última guerra de la Argentina en el siglo XX, pero sobre todo visibilizar el coraje de nuestros héroes de Malvinas, veteranos, muchos de ellos que todavía están con vida y con el que tuve oportunidad de hablar. Señor Presidente, quisiera que este tema tan importante, al conmemorar este día 6 de noviembre, en donde casi todo el país se recordó esta fecha, pueda ser tratado. Si no es en esta sesión, pido, Presidente, que sea tratada para la próxima, porque me parece de vital importancia poder homenajear el coraje de nuestros héroes veteranos, que no solamente tuvieron que pasar la guerra de Malvinas del 92, sino luego la indiferencia de toda una sociedad cuando volvieron de esa guerra, me parece sumamente injusto. Así que creo que poder instalar esta fecha en el calendario, que no significa un día no laborable, sino para visibilizar y para que las nuevas generaciones conozcan todos sobre lo que es Malvinas, me permito presentarlos. Hay otros diputados de otras bancadas que también han presentado proyectos similares. Hemos tenido contacto con los diputados de Tierra del Fuego, hemos tenido contacto con los veteranos de guerras, con enfermeras que estuvieron acompañando a nuestros soldados y me parece sumamente importante que este proyecto pueda ser aprobado sin ningún tipo de banderías políticas. Malvinas todavía sigue siendo una herida abierta para todos los argentinos y estoy segurísima que a través de la vía diplomática vamos a conseguir que vuelva a ser argentino como lo han sido siempre. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputada.